Vale pues acabamos de comprar Starbucks que hay aquí en el aeropuerto Por cierto, hace como un mes que no subo, tengo un sueño Sí, hemos comprado un croissant, otra cosa parecida a un croissant, galletas, un café, un agua Y sé que como cada vlog empieza o termina en el aeropuerto Básicamente ahora vamos a Barcelona y nos quedaremos ahí hasta mañana Barcelona es una parte de España Conocido Rafa Ah, es en plan un sitio en España Pues básicamente es súper tarde, estoy editando esto Y noto que no explico nada bien y no me salen las palabras de la boca Y sigo teniendo sueño No te puedo decir dónde estoy, solo hay una ducha Básicamente estaba diciendo que vamos a Barcelona Y que después vamos a Los Ángeles, California Para ir al evento más grande de YouTube y de YouTubers Y de Musical.ly y de Instagram y de Facebook y de todo lo que exista Por eso sí Y también hay Disneyland y eso En que siga con lo que estaba haciendo o diciendo Vale, pues ya está Hemos esperado como dos horas ahí atrás Ahora vamos a volar como una hora y media ¿Cuántas personas no? Vamos a volar como una hora y media Vamos a volar como una hora y media ¡Suscríbete! 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 Vale pues ya está, acabamos de llegar a nuestro hotel En el avión no he grabado porque había un tío sentado al lado nuestra Y me... bueno al lado mía Y me estaba mirando todo el rato Y yo estaba en plan jugando y haciendo ruido Y no le quería molestar aún más al pobrecito Vale Vale sí ya está, ahora entramos en el hotel Por fin hemos llegado Estoy en plan a punto de dormirme ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Pafu! Vemos en plan... Todo, bueno tampoco Ahí al fondo creo que está Barcelona la ciudad ¿Barcelona la ciudad? Fuera de Barcelona Fuera Y ahí hay mar que está O sea me veis una vez, dos veces Tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Qué está pasando papá? ¡Lol! ¿Esto qué es? Un armario ¡Ah! Que esto es un armario Pues ahora hemos llegado a nuestra habitación Bueno, ahora estamos en un ascensor como se puede observar Hemos llegado a nuestra habitación Hemos llegado todas las cosas Después hemos ido al ascensor Y ahora bajamos a ver si podemos encontrar algún sitio para cenar Hemos estado andando un rato Nos estábamos cansando Hemos encontrado un McDonald's Hemos entrado Hemos pedido todo esto Sí, tengo hambre Y sueño Buen provecho Estoy muy rojo No sé por qué En verdad creo que no estoy tan rojo Espera Creo que eso es un poco mejor Tengo un montón de sueño Es súper tarde Y mañana tengo que despertarme súper temprano Básicamente te veo mañana Adiós Sí, básicamente te veo en dos segundos para ti Para mí unas cuantas horas Hasta luego Vale, pues es el siguiente día Tengo sueño todavía Hemos comprado desayuno Dos bocadillos Voy a desayunar Y después Os veo Adiós Vale, pues acabamos de llegar A el aeropuerto De Barcelona Que está justo detrás mía Por eso Sí Pues acaba de llegar Un montón de comida Tengo hambre Me voy a poner gordo Espera, ¿esto qué es? Guau, un pollo Y patatas Un pollo, patatas, tomate ¿Qué es esto? Un muffin Y ensalada ¿Estás feliz? Muy, muy frito feliz Vale, pues ahora vamos a volar Como 12 horas Vale, pues ahora vamos a volar como 12 horas Voy a dormir Estoy destornado Hasta luego Queda una hora y 33 minutos Para que volvamos al suelo Y tenemos más comida Nos han dado un paquetito Con zumo Un muffin El bocadillo Una cuchara ¿Para qué? ¡Claro! 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 Remember when we went to Hollywood We did stuff that we never thought we would Backstage parties, drinks and limousines Yeah Cause You call it what you want Yeah, you call it what you want A lot of good things that are coming So Let's call it what we want Yeah, we call it what we want Pues ya está Hemos pasado por toda la seguridad Y todo eso Hemos recogido las maletas Y ahora mismo estoy sentado en una pared Y Papu va a buscar un Uber Que es como una aplicación Que puedes llamar a un taxi Para que nos recoja Y nos lleve a nuestro hotel Por cierto, también en España Ahora mismo serían como Las cuatro de la mañana O algo Y por cierto, también Se me está yendo la voz Poco a poco Por eso lo siento Si sueno como si me estuviera Muriendo Y ya está Hemos llegado a nuestro hotel En California Anaheim Que está justo al lado De Bitcoin Que está en ese edificio ahí Que probablemente no se ve nada Porque es de noche Y sí Pues se me acaba de ir La batería Y no sé qué estaba diciendo Ahora me he cambiado Tengo otra sudadera Y pantalones largos Porque afuera hace un montón de frío Bueno, un montón tampoco Pero más de lo que esperaba Y sí Ahora vamos a comer Y a hacer fotos Para el Instagram Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué haces, Tep? ¿Qué haces? ¿En dónde nos estamos metiendo, Papu? ¿Lol? ¿Dónde estamos? Vale, ahora Papu me ha dicho Por toda la cara Que vamos a la piscina No sé Dónde están Ni ¿Qué hacemos? ¿En dónde nos estamos metiendo, Papu? Me voy de aquí Y ahí Eso no va a estar FitCon Mañana No, el siguiente Y aquí es el agua En donde saltó Logan Paul El año pasado ¡Gracias! Ya está Acabamos de parar En Subway Vamos a comer Bocadillitos De Subway Eh... Sí Tengo hambre Déjame comer Vale, pues Se me olvidó por completo Terminar el vídeo Eso fue lo último Que grabé ese día Por eso sí Dale like Si te ha gustado Si te ha gustado mucho Suscríbete Si no te ha gustado mucho Dale un dislike Y comenta por qué no Y sí Ya está Dale, dale like Eso ya lo he dicho Te veo en el próximo vlog Que no sé cuándo lo subo A lo mejor mañana A lo mejor no Por eso sí Estoy despediendo el vídeo Como os estáis dando cuenta Por eso Ahí está Papu Adiós Creo que he fallado Espera otra vez No sé si coseos No sé si Están Papu Una vez No es Gracias por ver el video.